¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 el dembow, mierda eso está bien duro yo estoy luego por el KL pero el dembow, verdad yo estaba ahorita en la habitación con el alfa puesto ahí y no, en verdad, en verdad el dembow me gusta, el dembow me gusta eso me gusta mucho más me gusta la música del alfa del mayor, los muchachos le meten duro o sea que en PR no se ve eso yo escucho este tema si te busco, y puedo ver con la fuerza en la cual está grabado este tema no ha habido en algún momento alguien que se te ha acercado o alguien que ha hecho alguna comparación contigo y Bad Bunny, por ejemplo no, no va a ser mal el hombre es de la familia el hombre está firmado con Luyan que es el hermano de Pepe o sea, todos no hay ninguna diferencia sí, no hay ninguna diferencia realmente yo salí primero que él él está trabajando se está dando bien brutal estoy bien contento de lo que está pasando con el Chamaquito porque el Chamaquito es un o sea, él se faz de verdad y por eso está ahí te vimos en Honduras hace unos meses sí, también ¿qué otros países en Honduras, Chile ¿tienes en la gente? tenemos Perú tenemos aquí a Redes también pero vimos otra vez por Honduras Venezuela un par de cosas, en verdad yo estoy abriendo las puertas y estoy bien contento con lo que está pasando ¿me entiendes? y yo nunca me esperaba nada de esto yo soy igual aquí en la cabina, en mi casa lo mismo lo mismo, sí el mismo, sí muy real tú sabes que me llamó mucho la atención algo que tú colgaste hablando sobre tu agradecimiento con Farruko creo que fue la primera vez que tuviste contacto con Farruko y que lo ves como un padre como un jefe cuéntanos sobre tu relación con él Farruko Farruko como ves es una persona joven pero una persona con mucho talento un genio un gran empresario en la estrella de la música 26 años cumplió recientemente este lo cumplió o sea, pero estoy amanecido porque me dijo vamos a desacatarnos estoy como desde el viernes con él celebrándolo pero mi relación con él es algo o sea, él es joven pero siempre hay su respeto él fue la persona que cuando Pepe me lo presentó Pepe también tiene su papel no es que le estoy dando ningún mérito a nadie pero Farruko fue la persona que yo viví con Farruko un par de meses hubo un cambio de sentimiento medio cariño sentió estas cosas ¿entiendes? abrió su corazón y la forma de que él me trata a mí es como si fuera un papá en la música que me dice no te dejes no te dejes de este que si lo otro tú vas a hacer esto la forma de que usted ¿me entiendes? es un equipo y Farruko para mí es como ¿me entiendes? cada cual tuvo su padrino en cada género ¿me entiendes? colaboraciones musicales con Dadel a ella le encanta con casi 4 millones de visitas pero si te busco en solamente una semana lo igualó se ve realmente un crecimiento ¿a qué tú crees que se debe eso? ese crecimiento en verdad es el trabajo y la forma de hacer algo diferente ¿me entiendes? noto el tiempo de hacer temas de dos de tres de otras personas bueno son para un tema tú mismo ¿me entiendes? de hablar de un tema que tenga algo que ver porque ¿me entiendes? el tema se dio por la forma del tema ¿me entiendes? o sea baby si te busco ¿qué tú piensas hacer? ¿me entiendes? y casi siempre eso cuando uno habla con una mujer o al revés ¿me entiendes? pues no sé para mí te voy a buscar tú sabes lo que uno quiere ¿me entiendes? y más fue el trabajo que se hizo también este Pepe los muchachos la misión Quintana este la promoción en verdad yo no sé también los fanáticos fue algo que ellos lo tomaron para ellos ¿qué otras colaboraciones musicales puede esperar el público? tenemos vamos a hacer un par de temas tengo un par de temas con Farruko tengo un par de temas con Farruko vienen temas con el Alfa como dije viene también Rimesi te busco pues se va a montar la verdad se la va a aguantar Pepe si tú sabes que estuve viendo que estábamos hablando este tema hace unos minutos sobre el asunto de la unión y el apoyo que le dan los artistas ya establecidos de Puerto Rico internacionales a los nuevos talentos como en este caso tú y en tu Instagram veo videos de Osuna veo que recientemente estuviste con Arcángel y de la Ghetto también ¿cómo ha sido el apoyo de todos estos colegas? en verdad bien agradecido todos los muchos del género yo no tengo ningún problema con ninguno hasta lo digo aquí en los focos para que lo sepan son tremendas personas conmigo Arcángel de la Ghetto viene un tema con de la Ghetto está hablando con el ahorita este Bomba Bonnie viene un tema mío de ir solo este Osuna es tremenda persona me llevo con él tremendo exponente de nosotros una persona o sea me llevo bien con todo o sea apoyan me llaman y yo el Mairi grabarías tú con el Mairi porque el Mairi fue un artista de tu misma compañía ¿no? no 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 yo con el Mairi en verdad no tengo nada me entiendes pero no hay una relación nada no me hace falta grabar con él me entiendes y no tengo por qué grabar con él si hubo un perdón presidencial de Farruko no si si el problema entre mi papá pues pasó me entiendes pero él sabe lo que pasó y ellos dos saben pero me entiendes no es mi enemigo ni nada de eso me entiendes entiendes ella con sus cosas yo en mi trabajo yo no estoy pendiente de nadie me entiendes estoy más pendiente de las mujeres que a mí mismo vamos con el pueblo señor el pueblo quiere hablar con el Guasón Larry Owele aquí por primera vez en Alofocas estamos aquí no rompona ayúdame ahí vamos a coger para la llamada entonces 472-4494 vamos al pueblo la gente que nos llame estamos en Kaku 94 4.5 vamos a ver que dice la gente hello que viva el hip hop dominicano amén amén hola quien está ahí hello el Guasón bebé una visión guasón bebé qué pasó tío qué pasó dime baby qué pasó cuando viene un tema con el lápiz ya mismo ya mismo nosotros estamos trabajando en verdad no conozco el lápiz o sea no como musical sé quién es pero personalmente como persona no sé quién es o sea no he compartido con él la música sí he escuchado de blau pero sí se puede yo hasta con el gatañón estamos puestos para la música vamos al pueblo vamos a ver la gente que nos llame 472-4494 vamos a ver preguntas hello hello saludos saludos pregunta hermano que pasó que pasó que pasó que pasó que pasó que pasó con Kimi contra mera disculpe con Kimi Kimi contra mera escúchame escucho mucho de ese muchacho este escuché a la palamera está bien duro debo decirlo este mundo está bien duro un estilo único esto es chantea bien duro a Farruko le gusta mucho creo que va para el remix de AMG sí él va para el remix de AMG está bien duro gay escúchame este re tiene mucho calento Kimi va a ser parte del álbum de Farruko traficante está muy duro está muy duro seguimos vamos a grabar con él tú le vas a grabar con él papi eso créeme que sí hola hello saludos hermano que es lo que es Larry loco tú eres pila duro fría Noel a Noel está rompiendo allá y tú también gracias saliste no hace mucho pero está matando matando pero baby si te busco dime baby qué piensas hacer y eso es duro duro gracias por el apoyo fría Noel siempre ok seguimos seguimos hello pero baby si te busco cuando viene un tema con mi treno a la fama no hombre la mala este como he dicho de los temas no conozco el muchacho o sea no específicamente dejen a Larry tranquilo y la checha dejen a Larry tranquilo estamos puestos para el trabajo te explico ahorita vamos con el pueblo vamos a ver qué dice la gente hello estamos activos qué pasó qué pasó un tema con el fotel duro duro claro que sí sí claro que sí señores Larry está por trabajar con todo el mundo con todo el mundo mira con todo el mundo o sea no importa con quien sea yo no tengo nada con ningún rapero ni nada de eso yo trabajo con todo el mundo hasta con Romeo con quien sea en tu carrera musical que joven tú nunca has tenido un beat con nadie de tiradera no todavía no 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 he tenido todo ha sido paz paz y tranquilidad sí gracias por ahora por ahora sí bueno desde que tú pegues tres temas vamos a ver más qué pasa vamos a ver hello hola buenas saludos pregunta gracias 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 en verdad hermano tú que eres de esa conexión de por allá yo te puedo hacer una pregunta ¿cuándo salamos él? lo que tenemos este yo hablé con él hablé el día del Miami Batch este él está bien supuestamente dice que va a salir en mayo no sé si en mayo pero el caso se está viendo me entiende no tiene una fecha como tal para que salga ¿en qué año fue que grabaste con Manuel? no yo con él desde Chamaquito él es del barrio donde yo soy yo grabé con él este tú me enamoraste eso fue hace dos años ¿verdad? sí dos años que fue tú me enamoraste después grabamos en Nacha ok ¿y no hay una colaboración guardada con él ni nada por ahí? había una había una sí que con Farruko también está guardada hay una guardada y viene otro también con él estando ahí adentro viene uno con él sí claro sí viene uno ya se está hablado lo que tenemos que guardarlo para que lo graben y montar el tema pero ya él tiene la vuelta y está escrito y todo él está súper bien él no se imagina lo que está pasando fuera él sabe el movimiento que está está bien contento con todos los latinos que le están dando el apoyo todas las compañías ¿no notaste algún momento como de tristeza o algo? sí él está bien pero yo cuando lo conozco bien él sabe que él está loco por salir cualquier persona que está ¿me entiendes? en ese estado quiere salir ¿me entiendes? él está todos los días escribiendo o sea todos los días escribe o sea le está puesto para el trabajo está loco por salir ¿me entiendes? y va a salir este año Dios ponga su mano ¿me entiendes? o sea mi hijo salió en mayo que si los otros yo espero que salga ¿me entiendes? ese es un hermano mío y es brother ¿verdad? vamos a ver vamos al pueblo vamos a ver qué dice la gente hello hello saludos vamos a ver hello hola ¿quién está ahí? que lo que es santiago que lo que es doctor bárbaro la dióbala aquí en vivo aprovecha ese es el el comba de Dios San Sica vanita ya lo que me quitó una palabra de la boca que eso es lo que te iba a preguntar son la tiradera y la cosa pero un ejemplo si el trato estuviera ¿qué ritmo a ti te gustaría cantar? un ejemplo reggaetón o en qué ritmo tú te vieras si no fuera el trato así como tal el reggaetón me gusta reggaetón me gusta o sea yo no me limito ¿me entiendes? pero me gustaría escucharme un dembow bien duro ¿me entiendes? eso es una vuelta que Pepe tiene una vuelta con el arzo eso es fácil un dembow si me entiendes pero yo o sea cada cual yo sé escribir el trato ¿me entiendes? hay una forma de escribirla o sea no es estirarlo ¿me entiendes? y el dembow es algo que yo lo escucho pero no sé ya como esa gente monta en esa cosa ¿me entiendes? eso es algo que no hace todo el mundo solo lo hacen ustedes me venían el reggaetón también reggaetona o sea el reggaetón yo tengo un reggaetón con Benny salió hace una semana salió hace como dos días se está dando bien en Puerto Rico se está dando bien gracias a Dios ¿viene un disco o va a seguir trabajando sencillo? ahora mismo no tenemos un disco en mente o sea tenemos trabajando sencillo tema por tema puede ser que venga un mixtape el Guasón Bebe le dijo Pepe este tema es mío solo vienen muchos temas míos mucha música estoy bien bien enfocado en verdad con lo que está pasando conmigo bueno que bueno seguimos seguimos vamos al pueblo vamos al pueblo ¿qué ha pasado carbon bebé? le voy a hacer un bebé dime oye tema con un panita full full de los de Angel King ey dímelo duro duro claro si o sea yo estoy dispuesto como estoy diciendo yo se ha llorado con quien sea yo no tengo el hombre está en colaborar señores no tengo o sea no tengo limitaciones y no llaman mujer este programa ¿qué es lo que está pasando? vamos a ver hello hey buenas noches tío estamos activos dímelo estamos activos mira para atrás que mira para atrás que ahí está DJ Elby está allá abajo oye la señora aquí en Cacún 94.5 duro decenas de personas vinieron aquí para tirarse su foto con con este fenómeno casi un bebé carbón bebé estamos activos ¿qué pasa? vamos al pueblo vamos a ver quién está ahí hello el guasón bebé ¿qué pasó? ¿cuándo hubiera un tema con Brian Mayer y Anonymous? no sí sí este yo tengo un tema este con con Anonymous y tengo con Mayer y uno con Ozuna sí no también o sea el tema con Ozuna también se habló yo estoy con él ayer Mayer pero en verdad el tema se va a cuadrar bien quiero hacer algo bien para que se dé pese a que Remy su culpa ¿me entiendes? sí vamos al pueblo para darle a la combinación bueno sigue la gente llamando vamos a ver quién está ahí hello si buena ¿qué es el bomba? mira si te busco bien pegado booty call bien pegado si te va bien pegado muy duro tengo una pregunta para ti también dímelo dicen que tú dicen que tú dicen que tú tú tienes un parecido con Bad Bunny ¿qué es tu opinas de eso? no nada nada en verdad o sea yo no me parezco a Bad Bunny ni nada ni eso ¿me entiendes? o sea yo no tengo nada con el muchacho eso es la gente especulando comentando pero en verdad no tengo el pelo verde el escarbo o sea tengo tatuaje él no tiene tatuaje o sea nada ¿me entiendes? de Bad Bunny y Larry ¿me entiendes? ¿han trabajado ustedes anteriormente? tenemos temas guardados después de bomba y después de cosas claro él es brother él es de la compa bueno pues entonces vamos con el pueblo Sandy vamos a ver la última la última hola 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 hey una mujer por fin Dios mío nada yo se lo quiero desearle muchas cosas buenas gracias mi amor muchas bendiciones y que su trayectoria sea te mandan bendiciones Pepe sí muchas bendiciones para él ¿dónde te llamas? Cancel en Alcantara ¿de dónde llamas? Villamilla de Villamilla bueno está bien mi amor pues entonces nada deseándote suerte gracias estás aquí en República Dominicana vamos a grabar canciones videos todo eso vamos a Santiago creo que vamos para donde amenazas vamos a hacer un tema con el muchacho estamos trabajando me ha estado muy positivo aunque no sé si usted lo está raro yo no tengo problema con nadie yo no soy un chamaquito que sea con todo el mundo en el género son pocos ¿verdad? como usted dice porque siempre hay un bollinche ¿verdad? siempre hay una historia siempre hay una historia pero gracias a Dios no hay nada ¿me entiende? ni con Baboni ni con nadie bien claro que lo tenga todo el mundo porque no están diciendo que si yo a Baboni no jamás yo estoy con él en Miami ¿verdad Pepe? y es brother bueno pues entonces un aplauso para Larry Over esto es a los Juegos Radio Show señores